Vamos a hacerle servicio a una aeronave Con mi compa Vamos a empezar por tirarle el aceite Manten los servicios en cada vez que cumplen sus horas Cada cuantas horas Yo lo voy a poner aquí Cada 25 horas Cada 25 horas Hay que hacerle servicio Ya lo tiene listo Ponemos esta manguera ya Aquí estamos echando mecánica No le hagan el hoyo Si tuviera pelo ya lo hubiera atinado Cuantos años tiene usted de mecánico Uno o dos meses De mecánico llevábamos para dos años Con licencia de aprendiz Le estamos pegando a los 10 años Vamos a mandarle un bonito saludo al compa Miguel Hasta que le alcance y no lo va Aquí le mandamos un saludo al compa Miguel Es un gran maestro Ah no pero así no se agarra, no se agarra, no se agarra No se agarra Miren nomás que chulada De clima Mira este es Jesús Herrera Y los doctores le dijeron Para llamar Estamos llorando el viejo Esto es vida no Esto no son chingaderas más que puras chingadas Vamos a cambiarle Vamos a ponerle el cable Cuñado Está cayendo un poquito de agua Está cayendo un poquito de agua Esto ya está impuesto al agua ¿No? Porque Oye cuñado ¿Aquí que le vamos a hacer ahorita? Vamos a cambiar aceite De drenar el aceite Para meterlo al hangar Donde no caiga el agua Para iniciar el proceso de limpia de bujillas 12 bujillas Hay que limpiar de bujillas ¿Qué más? Hay que limpiarle bujillas Checarle En el servicio hay varios puntos estratégicos Que son los principales Que tienen que secar en cada servicio Cada 25 horas Que son El check de admisiones Es el lavado de motores El dren de aceite Es bujillas Y lubricación Lubricación Algunos componentes Si pues ahí donde lleva el cambio de aceite Tienen que llevar el filtro de huevo Nimo que no Que verga Pues si no sabían Para que vengan enseñarse aquí Ya con el filtro en la mano Pasamos a la segunda fase Lo metimos aquí debajo El tejabal El avioncito Para que no le caiga agua Vamos a quitar El filtro El aire Y aquí estamos los tornillos Y aquí está el filtro Aquí está el filtro Filtro de aceite Vamos a poner el filtro nuevo ¿Ya lo va a poner? Ya Lo pago Filtro Un besito Lo pones ahí Tiene el orrin o no? Si Es algo bien Es algo lubricado Si Porque no sabía donde llevaba Aceite y filtro Lo lleva adentro Lo lleva adentro Y en el orrin también Esto es para que no esté reseco el El orrin al momento de presionar Como acá Ya Parecido Parecido Ay perdón Y el que no sabía donde ver filtro Ahí va el filtro de aceite Y la llavecita a todo lo que da Vamos a ponerle el frenado El frenado Todo esto En los aviones tiene que ir frenado Todo la mayoría de los La mayoría de los componentes Porque con la vibración Tienden a aflojarse Perfecto Muy bien Muy bien maestro Muy bien Vamos a pasar Al siguiente paso Vamos a pasar al siguiente paso No vale verga El que entendió Entendió Y el que no No vale verga Me filtro Mi cuñado Me pongo un poco Ahí en la cabeza Ya Vamonos Pero Seguían Con la vibración Por otra Veinticinco horas Me encuentro Cuantas horas Veinticinco Veinticinco horas Es lo Lo que el manual marca Pero No le puede decir lo que le dije ahorita No, no puede No puede Falta 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 Ya está Ahí quedó El filtro ya Bien Asegurado Si, la lluvia de aquí está todo lo que da, aquí hay chulado. Todo lo que da. Pasamos a la siguiente parte. Ya le estamos echando el aceite, ya lo echamos. Falta un litro. Aquí están todos los otros, aquí está el litro. ¿Cuántos litros de aceite lleva el motor? Van a preguntar, va a coñarte seguro. Entonces lleva 12 litros. Este motor generalmente lleva 12 litros. Generalmente lleva 12 litros. Se le echan 12 litros y después de cada servicio se le echan 11. 11 se deja uno para relleno. Porque ya se le echan 12 en un inicio para que cuando el motor se enciende se llenan todos los ductos. Y en realidad con el modo que opera es de 11. En 12. Y si es que, se hundieron a la verga. Pongan el litro. Ya le echamos el aceite. Tapón puesto. No va a pasar lo que le pasó al otro pendejo. A otro yo no era. Ahora lo vamos a echar a andar 3 minutos. Para ver si no hay fugas. Tiene un filtro de aceite. Aquí lo estamos calentando. A ver si no tiene fugas. Estoy viendo machinas de afuera. Este es el maestro. No hubo ninguna fuga. Y vamos a apagarlo. Potencia. Y. Combustible. Afuera. Se apaga. Se apagó. Ahora. Cerramos magneto. Y. Cortamos. Más. Todo. Fine. No hubo ninguna falla. El niño esta acumulando el filtro. El aire. Que es lo que nos faltó para el servido completo. Mujías y. Mujías. Mujías y los filtros de combustible. Vamos a meternos más a la mecánica. Para saber de este rollo. Así es. Es muy importante. El filtro este hay que limpiar el día de mañana. Ahorita ya. Se hizo noche. Y después dicen que somos unos pokemones a la vega. Así es. Porque nos vale verga lo que digan. A las 3 de la mañana. Si. Pero nos vale pura vega. Así es. Todo está bajo control. Así es. Y la lluvia. A todo lo que da. Ni más ni menos. A todo lo que da. ¡Gracias!